hola amigos en esta ocasión vamos a aprender a cómo enviar la ubicación actual en whatsapp para ello tenemos que dirigirnos como tal a la aplicación listo una vez aquí en el chat de la persona a la cual deseamos enviar pues la ubicación vamos a dirigirnos a la parte inferior y ahora vamos a presionar el clip listo entonces ya tenemos opciones como documentos cámara galería audio y ubicación vamos a presionar ubicación muy bien entonces aquí pues para enviar la ubicación actual tenemos que dar un clic en donde dice ubicación en tiempo real y nos menciona los miembros de este chat verán tu ubicación en tiempo real con esta función puedes compartir tu ubicación durante el tiempo que tú elijas aunque no estés usando la aplicación puedes dejar de compartir tu ubicación en cualquier momento entonces vamos a dar un clic en continuar y listo aquí pues vamos a elegir como tal el tiempo que deseamos compartir la ubicación con esa persona luego de ello pues ya vamos a dar un clic en enviar y listo amiguitos una vez que ya quieras dejar de compartir simplemente vamos a presionar las letras rojas vamos a poner ok y eso sería todo si te sirvió este vídeo pues entonces no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo no olvides regalarnos también un enorme me gusta hasta la próxima